y y acá está la zarria buenos días tenemos por san chile o por sam pero nosotros vamos a optar por san chile es un poco más corto pero es que las fuerzas ya empiezan a flaquear chile estamos lo tenemos claro san chile yo y es de esos días que las piernas no me funciona no funciona nada del cuerpo y creo que lo mejor es optar por ya por salud tirar por la ruta más corta y y nada así que vamos creo que son 17 con 9 kilómetros hasta sarria a felipe parece que también le cuesta hoy moverse rotos buenos días una peregrina asiática que lleva siguiendo nuestro camino desde o febreiro hoy ni amanecer ni nada hoy nos hemos quedado un ratito más en la cama y yo iré el zorro mira el zorro mira el zorro mira el zorro mira el zorro y yo lo he grabado y yo lo he grabado no he leído mucho sobre esta ruta porque como en un principio íbamos a hacer la de samos que no he leído nada no sé ni por dónde estamos pasando ni nada pero este el primer como pueblecito ardea me he dado cuenta una cosa que aunque el pueblo sea super super pequeño siempre me he dado cuenta una cosa que aunque el pueblo sea súper súper pequeño Siempre tienen su iglesia Aún queda nieve por aquí No sé por qué no da el sol Ni queriendo Llevamos media hora andando Pues ya nos sobra todo No me quiero imaginar la gente Cagar camino en verano Tienen que ir en pelota Aquí están estos banquitos A descansar 250 kilómetros Cargando esta mierda Para que ahora se autodestruya Es que no ha chocado con nada Se ha autodestruido Muere 200 kilómetros Ayuntamiento de choza De abajo Te llevará emociones En el corazón Está apetado Lleva cargando 150 kilómetros por lo menos Desde el primer día Con nada macho Ahí muere San Gil No San Gil San Gil San Gil Bebemos o no Felipe Da aquí No queremos Emperar la situación Fundamental Fundamental El mosquetón El mosquetón Nos va a ayudar En muchas cosas Bueno y aunque las fuerzas Flaquean Me da mucho ánimo pensar Que hoy voy a ver A dos grandes amigos Míos De los festivales Adri Que vive en Sarria Y Jairo que vive en la Coruña Pero va a bajar Hasta Sarria Para que nos veamos Y Y nos van a llevar A comer A Felipe Y a mí Una buena carne Un algo que nos dé Y proteína Proteína en condiciones Y no tanto macarrón Y tanta Y tanto menudo del peregrino Queremos Una buena Una buena pieza Por cabeza Escuchen Nos hemos matado Bajando por ahí De milagro Bajadita curiosa Hay aquí En En el camino De San Gil Bueno y bajando De San Gil Nos encontramos Con nuestra iglesia De este pueblecito Que ahora veremos Cuál es Y como siempre Sigue la tradición De De que el cementerio Está en el jardín De la iglesia Impresiona bastante Y el sol Entrando por ahí Por la derecha Bueno Pues el pueblito Es montano Buen camino Buen camino Más asiático En esta fecha No hay ni un Español Son 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 todos Extranjeros Gente de fuera Está el pueblo abandonado también Y le llega un perro Un laberinto De piedra ¿No va bonita? Sí Nah Puto humano Hay más abajo Mira Están aquí Ellos la mar de a gusto Buenos días No pasa Hola En Galicia ya Nos vamos encontrando Los mojones Cada 300-400 metros No se hace nada Hola Mira todas las vacas Que hay aquí Prefiero seguir comiendo Dale y venga Vaya mojona Chao Felipe Bueno Hasta el momento La verdad Que la alternativa De San Gil Está siendo Bastante bonita Y bastante Liviana Hemos tenido Una subida Al principio Ahora Estamos Constantemente Bajando Y Lo bueno Que tiene Esta etapa Es que Aquí Bueno Pues vas muy tranquilo Nos hemos encontrado Prácticamente Dos o tres personas Aunque haya Poca gente Ahora mismo En el camino Pero Pero bueno En este punto Digamos que como hay dos alternativas Pues se divide un poco la gente Hay gente que tira por Samos Gente que tira por aquí Y bueno La verdad que Se va muy muy tranquilo Por el medio De De La Naturaleza Y Y super guay Una etapa Bastante bonita Bastante bonita Te encuentras animales Salvajes Te encuentras vacas Te encuentras un poquito De Más el mundo rural Entramos en Furela A ver si encontramos Aquí Una cafetería O algo Abierto Para tomar Bueno Un refresquito Un acuario Y algo De De Comer Y aquí Tenemos Las vacas Que dan leche Que se utilizan Para Para la leche Las otras Eran Las vacas Rubias gallegas Famosas por su carne Su ternera Joder Viven Viven En paz Y armonía Uh Nah Tampoco Les interesa Hola Campeones Hola 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 Bonito Tú no eres Guardián Tranquila Ya está Y yo No me robé agua A vacas Sí Se la roba agua A vacas Dirección de Furela Felipe Que vas a cenar Esta noche Me suda la polla Y tiene pelo Y todo Hoy Lo siento Amiguitas Hoy vamos a comer Ternera Gallega Alguna de vuestras Hermanas Abuela Abuela O prima Caral Mira tío Se está rascando Ahí con el árbol Y Gigante Bueno Por allí al fondo Vemos ya Sarria Hoy la verdad Que bastante A gusto Andrando ¿No? Sí Poco sol Muy muy a gusto Yipa Yipa Pues ya hemos llegado Porque estamos aquí Es una iglesia De pueblo Que también está Bueno Semi Abandonada Me encantaría Haber visto Estos pueblos Durante Los años En los que Todas las cosas Que están Cerradas Ya Abandonadas Estuvieron Estuvieron con vida Sabes Las iglesias Las casas Que pasan Prácticamente Por un montón De pueblos Y casi todos Están Abandonados Hola guapo Ahí tomando el solito ¿No? Felipe me ha llamado Sorprendido Que llega a tener Un problema En Galicia Solo hay vacas Y con ellos Ternel Es verdad No hay pollo No hay filetes de pollo En el supermercado ¿Vale? Pero esta noche Por mi juego Que comemos pollo Es verdad Que ayer fuimos Al supermercado Y no tenían pollo Y me dio Felipe Por la primera Que veamos Para la mochila Y esta noche Despeluchamos ¿Vale? ¡Yipa! No habrá visto Esa casa A esto me refiero Con lo de Que el pueblo Tuviese vida Y es que Están las casas Abandonadísimas Vamos No quiero entrar mucho Pero Para que os hagáis Una idea Y es que Tú estás En medio Del camino Brutal ¿Eh? ¿Voy a estar ya? ¿Descansado ya? No, café no Lees Es bueno ahí La pulsada de Rachel ¿Y quién es Rachel? ¿El amor de mi vida? No El amor de mi vida Ah, es verdad Es verdad El amor de la mía Es que a veces se me olvida Mi Rachel Que la he hecho mucho de menos Hazme un café Rachel 140 Y se quito el nota 40 Carvallal Aquí a la izquierda Creo que es el pueblo Que de momento Se lleva El premio A menos habitados Según mi librito Pone Que hay solo Seis habitantes Actualmente ¿Qué opinas Al respecto Felipe? Que en mi casa Háramos seis Y no nos consideramos Un pueblo Felipe dice Que en su casa Han llegado Y vi seis personas Y que aquello No era el pueblo Cuatro hermanos Padre y madre ¿No? Pues sí Carvallal De momento El pueblo Con menos habitantes Bueno Un pueblo Aldea Lo que sea Seis El arcarde El de Las vacas ¿Qué más? Los niños Que hay allá Que creo que son pocos Y el cura Ya Ya está el pueblo Montado Sarria Ya pues ya estamos aquí Aquí donde yo empecé El camino de Santiago Cuando tenía 15 años Que lo hice Con el colegio Y al año siguiente También En el 2009 Y luego en el 2010 Y luego en el 2010 Sarria Santiago Los dos años Y unos pocos años después Llegamos a Sarria De nuevo Ya aparece Ya aparece más Más ciudad Ya tiene Coches Modernos Y bueno Aquí es donde Dormimos hoy Albergue Oasis A la entrada Del pueblo Vamos a ver Qué tal Espectacular El albergue Oasis Como su nombre indica Un auténtico Oasis La camita Que da torso Qué maravilla Sí Se va a ver reflejo Bueno Aquí está Ya la Adri ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sarria City Qué traza Yipa 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 ¿Se anda para juntar con la Sí Es más ¿Se anda para juntar con la Yipa ¿Se anda para juntar con la